Los de los gallos blancos de Querétaro eran mayoría, golpeaban a todos los que tuvieran la camisa de los rojinegros del Atlas. Las autoridades nos han dicho que no hay muertos y claro que si hay muertos, yo pasé por cadáveres. El partido de primera división entre Querétaro y Atlas fue suspendido la noche del sábado, cuando la pelea entre las barras o grupos de forristas se generalizó. El saldo oficial fue de 26 personas hospitalizadas. Las autoridades dijeron que no hay muertos ni desaparecidos como muchos denunciaron. Ahora, el entrenador del Querétaro, quien ayudó a aficionados a escapar del ataque, asegura que su equipo recibió amenazas de muerte. Cuando el plantel realmente no estuvo involucrado en ningún acto de violencia. El gobierno de Jalisco, donde juega el Atlas, sospecha que el crimen organizado infiltró a las barras. Lo que vimos no fue un pleito normal entre forras. Aunque los partidos fueron suspendidos durante el fin de semana, los directivos del fútbol anunciaron que se reanudarán la próxima semana. Aunque no se sabe qué pasará con las barras o grupos de animación que han desatado la violencia. Durante la pelea, los guardias de seguridad privada no intervinieron. Autoridades de Querétaro acusaron que eran pocos y los contrataron por sólo 15 dólares. En Querétaro, México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.